Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la vivo por ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, pero siempre, siempre Que eres mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo Pero junto a ti Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cuándo Pero así Te estaría mirando Te estaría mirando Que estaría mirando